muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de gear tactics vamos a seguir con el acto número 3 capítulo número 6 misión de la historia posición estratégica nos obligan a ir con geif y con reina vamos a ir con gloria también y vamos a ver si vamos con vamos a intentar ir con algún franco quizás no vamos a ver con qué franco podemos ir vamos a intentar ir con este vamos a ver qué tal se comporta el equipo vamos a ver si somos capaces de descubrir algo más de la historia vamos a callarnos que nos cuenten el ataque acaba con las larvas y llegada a un sitio estratégico pero vamos a ver si esta es la última penúltima bueno en todo caso será la penúltima misión porque lo que no sé si van a meternos después de estas secundarias o si directamente nos iremos a una posible misión final vale así que no podemos ver la base de o con el punto de control no tenía personal o más bien no tenía larvas pero con siempre anda vigilándonos no conseguiremos entrar a escondidas tenemos que abrir la entrada y llegar hasta el mirador vamos vale ya que hay gente aquí hay gente vamos a ver listo vale no puedo ir recto no puedo ir recto porque no puedo ir recto porque me entropecen mis compañeros tío que que cojones vamos a ver vamos a ir ganando posiciones podemos piratear el panel fácilmente despejemos la zona de larvas vamos a ir ganando posiciones vamos a tirar ahora también alguna granadita vamos a tirar no dos no aquí nos metemos aquí ganamos ahora una granada vamos a hacer ahí unas buenas cauchinas vale me queda solo uno pero puedo darle a ese vamos a darle puritas a ese siempre y ahora vienen ellos ahora hay que defender fuerte vamos a ver cuántas guardias montan vale ese va de wow ese nos ha matado ya ha habido ahí un pequeño bug parece un algo raro vale está la cosa uff está la cosa siendo un poco está siendo la cosa un poco rarilla no vamos a tirar ahí no buenísima buenísima porque es la propia defensa la propia defensa ha matado a 29 de impacto le está tan cerca vamos a intentarlo que está muy cerca tío vamos a intentar romper la probabilidad es muy baja tío lo estamos haciendo mal lo estamos haciendo mal vale vamos a ver vamos a intentar reventar al gordo vale vamos a ver y me lo mata del tirón what the fuck tío que cojones loco vale vaya mala suerte tío vaya mala suerte es una misión seria ya hay que hay que centrarse un poco ya es una misión ya algo seria es una misión seria y tenemos que jugar en serio vale vale ese falla y este si me va a pegar un buen melee vale monta defensa que me da igual vamos a acabar con este primero reventado vamos a ver es que vamos a intentarlo es que este no es para esto me está tocando la moral me está tocando la moral vale ahora si vamos a meternos en zona para que este dispare no pasa nada ahora no ahora nos vamos a curar vale bueno o no nos curamos ojo vamos a curar vamos a curar a todos una curita una curita una curita y una curita vale todavía tenemos ese por ahí que voy a voy a intentar ir a fuego y le voy a pegar un escopetazo en la cara por la Gatner es duro no muere tío es muy duro es muy duro se va de nuevo vale desde aquí yo creo que si le puedo dar perfecto vale han caído para ser una civil sabes de armas donde aprendiste a disparar vamos a posicionarnos bien vale vamos a seguir avanzando a ver que nos encontramos bueno ya tenemos dos heridos tengo curiosidad ya por ver si después tenemos secundaria o ya vamos a ir viendo cosas de la historia porque tengo ganas de acabar ya what the hostia que lejos tío uff está muy lejos va a tocar va a tocar remar compañero va a tocar remar algún high ground no lo sé vamos a ver que nos vamos encontrando por ahí un enemigo pero ahora mismo tiene que haber enemigos bueno debería saber algo más del laboratorio no estoy muy segura a ver mi padre dijo que tienen secuenciadores de ARN termocicladores no me jodas ahí hay mucha gente ¿qué pasa? malas noticias? conociendo a Ucon todos son malas noticias vale francotirador francotirador aquí hay dos hay que utilizar ahí una granada hay que utilizar ahí una granada seguro voy a intentar coger el high ground por aquí y ahora que vamos a tirar vamos a tirar dos 35% las probabilidades son muy bajas vale este sí tiene granada de fragmentación vamos a intentar dos aquí sí me ha dado más tres vamos a intentarlo ahí vale empiezan a pegar a pegarnos melee ese por aquí estos dos quizás no lleguen uff hay mucha gente el franco arriba está el franco arriba solo está mal el franco el franco arriba solo está muy mal adelante vamos a ver vamos a empezar a matar de uno en uno si le dispara ahí de arriba de muestra no iba a conseguir vale vamos a empezar vamos a ir asegurando otra larva menos complicado es complicado 77% pero claro pero no me vale tres acciones vale tres acciones vamos primero a ya me ha salido ya los cálculos ya se me han ido los cálculos ya se me han ido los cálculos vale uno por ahí reventado vamos a ganar dos turnos para la siguiente y me voy a camuflar también vamos a ver ahora vale voy a tirar esto aquí no sé qué hacer todavía tengo aquí tres acciones aquí habría que reventar aquí espero que me quede una acción vale vale es que estos son los de la aquí le he cagado yo porque yo pensaba que estos eran los de los venenos y no me he fijado bien pero estos son los que no te puedes acercar que tienes que matar de lejos vamos a casi rezar diría casi rezar diría yo este me lo van a derribar el problema es que el Kerr me lo va a matar me lo va a tirar y si explota el Kerr he terminado la partida vale no vale el sargento caído vamos a hacer un 100% de precisión de precisión es jodido es jodido se va a joder se va a joder la cosa vale tengo 5 turnos y ahora es cuando tenemos que intentar liarla lo máximo posible vale tengo todavía 3 perfecto voy a intentar ejecutar a ver si me daban algo con la ejecución que no lo recuerdo cual era la pasiva vale no recuerdo voy a matar a este también vale lo bueno es que nos daban han dado 2 uno de ese he salido las cosas bien al final vale objetivo obstaculizado me voy a meter aquí me cubro aquí arriba hay que hacer algo pero hay que seguir avanzando ese fuera ese fuera voy a intentar moverme tengo que recargar recargo hay que moverse tela hay que moverse tela voy a poner expuesto pero señores tenemos que movernos a piñón hay que movernos a piñón vamos a ver por detrás la retaguardia no pasa nada con ese viene otro espero que no haya nadie por aquí porque si hubiera gente me revientan vale el mirador está aquí al lado despejemos la zona avanzo avanzo vamos al lío vale vale con un solo movimiento hemos avanzado muchísimo y esta la vamos a dejar ahora yo creo que no habrá problema una cajita y para dentro vale 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 voy a tirar aquí me voy a arriesgar y voy a mover dos más que no escapen vale no hace falta matar a todos con llegar con llegar vale con llegar vale si ya esto está hecho porque no creo yo que vayan a mandar ninguna no creo yo que vayan a mandar a nadie más voy a seguir si me persiguen si me persiguen para hacemos algún ataque pero ahora mismo vamos a avanzar porque con el franco con el franco si podemos hacer pupa ahora con el franco si podemos hacer pupa ahora vamos a intentar matar a los dos que quedan y el otro ni se ve siquiera ¿no? pues vámonos muy bien a ver a qué nos enfrentamos vámonos no nos va a hacer reina no nos va a hacer una emboscada ¿verdad? ¿os habéis preparado bien? uff es una puta fábrica en plena producción eso es un montón de inmulsión vale ¿qué preferís primero? ¿las malas noticias o las peores? vale me daba igual el objetivo opcional porque tampoco es que me dieran algún tipo de experiencia no están dando experiencia por objetivos opcionales así que bueno vamos a ver si ahora nos dan yo espero que no me den más en secundaria que directamente vayamos ya a la siguiente principal vamos a verlo vamos a reclamar esto una cajita que hemos conseguido ok atrás misiones armas blancas defiende las dos zonas de control durante dos turnos o más consecutivos vale pues parece que todavía no va a ser el final del juego así que bueno vamos a dejar por aquí en el acto que hayamos terminado y en el próximo vídeo empezamos con el acto número 3 capítulo número 7 chau 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 ¡Gracias!